Ya no tengo nada que hacer de ahí, yo vi una tucera en la pared Y aquí tú, te lo hagas por ahí, no va a privar las piedras que hay en ti No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves Y aquí tú, te lo hagas por ahí, no va a privar las piedras que hay en ti Serás para mí, mi mejor relieve con la luz No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves, no No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves, no No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves, no No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves, no Mi cuerpo es un astrojo, con la escala de la gema No se supone en el cielo, disparo en la sombra, no se vuelves Y aquí tú, te lo hagas por ahí, no me vuelves, no me vuelves No me vuelves, no me vuelves, no me vuelves No tengo nada que hacer de ahí, no me vuelves No tengo nada que hacer de ahí, no me vuelves Señor Señor No me vuelves, no te vuelves, no te vuelves Soy de una sonrisa por ahí Baita el mundo al congás Me he dicho las muertes No me duermes No me duermes No me duermes No me duermes A ver tu vida No me duermes Me vas para mí Mi voz podría recordar No me duermes 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 Mi mujer me duermes Me escuchas todos los ojos Mi cuerpo son los ojos Con las cadenas de demás Con tus ojos me entiendan Y para los dos en la venta de mi voz Y me canto a ver tu vida Por la de mi voz No me duermes 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 Me duermes Me duermes Mi mujer Muchas gracias Gracias